Hola muy buenas queridos suscriptores Aquí estamos con este nuevo capítulo de AR Un capítulo en el que las cosas van tomando forma Y van tomando color Bien, os dije que me iba a hacer Me quería hacer una casa justo en lo alto de la cascada Y hoy encima me han dado una muy buena noticia Porque me voy a poder hacer algo muy chulo Bueno, como veis he puesto ya aquí los primeros tablones Con pinchos, porque esta quiero que sea la entrada Por ahí no pueden subir por esa roca Y por esas rocas tampoco, esa casa que está aquí Bueno, esta es de Rubenillo Ya la destruiré cuando te aportes Porque ahora tiene cuatro tablas No se la voy a destruir, pero ya se la destruiré O no, no, no me da pena Bien, aquí le habrá que poner una puerta, vale Y bueno, Gapo, Gapo, sígueme, Gapo, bien Habrá que poner una puerta y ahora os voy a enseñar Lo mejor de todo ¿Por qué he dicho que iba tomando color la cosa? Porque la cosa ha tomado color, color rosa Pero ha tomado color, aquí está la casa Aquí la tenéis, vale, bueno como veis O no, o me tira el agua Con las pirañas, ah Casi, he fallado, bien Tengo una puntería con el hacha, me llamaban El asesino del hacha Que murió en la primera película Vale, a ver si ¿Puedo salir del agua? Sí, no, bien, vale, bien Vale, pues vamos a ver la casa Vamos a ver la casa por aquí, vale Lo que pasa es que no he calculado bien la zona de entrada Pero bueno Como veis aquí tengo ya la terracita Tengo el techo Tengo la terracita Que hay unas vistas increíbles Ahora no, porque hay niebla Vale, parece ser que hay mucha niebla Bueno, aquí tengo una hoguera provisional, vale Esta es una hoguera provisional Porque me estoy haciendo unos filetes Porque hoy vamos a intentar Ir a por un Velociraptor A por un raptor, vale Y esta mierda podrida Vale, la comida podrida Esto lo voy a dejar encendido Para que sepan que aquí hay gente ¿Sabes? En plan, hay gente Bien Como digo Esta va a ser la terracita Aquí tenéis la cascada Fijaros que bonito Tal, con todo esto Vale, se ve con mucha niebla Pero cuando se ve bien Se ve, buah Increíble Y bueno Tengo más cositas que enseñaros Vale, la casa va tomando forma La voy a hacer de dos plantas Si me han dado una noticia muy buena Y es que se pueden poner pilares Pilares Aquí en el río Entonces lo que voy a poder hacer Es pasar mi casa Aparte de este trozo de casa Va a ser también Voy a pasarla por aquí arriba La primera planta Con unos pilares Hasta la otra roca de ahí Es decir Voy a tener una casa Encima de una cascada Entonces creo que Buah Creo que va a quedar estupenda Creo que va a quedar muy bien Muy bien La zona está muy bien Todo esto va a ir vallado Como veis Y aquí también va a ir vallado Porque por aquí pueden cruzar por el agua Pero lo que he hecho Es lo siguiente He puesto He empezado a construir por aquí Todas estas piedras Las picaré ¿Vale? Las picaré Y cuando las pique Empezaré a poner por aquí Que no sé si lo veis Creo que no se ve Pero por aquí sí se ve ¿Vale? He empezado a poner Ahí lo tenéis pinchos ¿Vale? ¿Veis? He empezado a poner pinchos Estos pinchos irán rodeando todo el río Y así tampoco podrán entrar por el río ¿Vale? Esto le tendré que decir Como Rubenillo se ha venido a vivir a mi lado Le tendré que decir Que apachas ¿No? Que coja él también maderita y tal Para recubrir todo esto Y que no nos puedan atacar Gapo ¿Dónde estás? Gapo 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 ¿Dónde está? Gapo ¿Qué haces metido la cabeza en la piedra? En serio Orisqueando piedras Vale, bien Entonces objetivo de hoy Vamos a ir a conseguir un Velociraptor Pero como veis Tengo muy poquitas flechas Flechas omníferas de estas Tengo solo dos Así que voy a tener que construirme más Y para ello voy a necesitar Voy a necesitar Narcoburries Que están por aquí ¿Vale? Que están por aquí por el suelo Mira ahí Azulberry No, esa es azulberry Esa no me vale para nada Vale, voy a intentar pillar por aquí Unas Narcoburries A ver si me puedo hacer Unas cuantas flechas Que estaría bastante bien ¿Vale? A ver No, ahora no me quieren dar Narcoburries Narcoburries Por ahí Vale, me han dado Narcoburries Narcoburries La fibra no me vale de momento Ahora mismo para nada ¿Vale? Se acaba de cagar otra vez Mi 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 dinosaurio Sí, mi dinosaurio No me salía la palabra dinosaurio Me suelen pasar estas cosas Vale, Narcoburries No sé cuántas Narcoburries llevamos Pero me voy a hacer unas flechitas Antes de irnos Y no solo me voy a hacer unas flechitas Sino que además Aparte de las flechitas Me voy a hacer una cosita Que creo que va a estar Bastante interesante Y que la voy a necesitar Porque como nos vamos a ir alejados Nos vamos a alejar un poquito del agua Me voy a hacer una cosa Que es como una cantimplora Que hay aquí Ahora la vais a ver ¿Vale? Aquí, justo aquí Tenemos una cantimplora Que es esta de aquí ¿Vale? Me la voy a prender ¿Vale? Voy a ver cómo Cómo se craftea esta cantimplora Aunque ya puedo craftearla Así que venga No la crafteamos Porque es que necesitaba en realidad Buah, lo que necesito Tengo de sobra Así que Puedo hacerme todas las cantimploras Que quiera Pero de momento Me voy a hacer una cantimplora Me la voy a poner aquí Y voy a llenar la cantimplora Que por cierto No sé cómo se llena la cantimplora Vale, ya estoy aquí Porque ya sé cómo se hace Y es que Hay que acercarse A lo que es la orillita del agua ¿Vale? Y la orillita del agua Ya te permite darlo Para que la llenes ¿Vale? Entonces vamos a coger Vamos a poner una orillita Por cierto Este agua No es sangre Es vino ¿Vale? A orilla del agua A orilla del agua A orilla del agua ¿Vale? Ahí damos A la tecla en la que la teníamos Y ya la tenemos llena ¿Vale? Ya está Llena Llena de agua Eso nos va a permitir Tener un poquito más de agua Vale, comida Creo que voy bien de comida Voy a verlo Si tengo comida de sobra Me voy a comer un par de esto Y las mejor berri Y todo eso Va, va, va A comer, a comer Fruta, fruta La fruta es muy buena Todas estas me las como Bueno Estas también Pues a comer Las narco berri No me las voy a comer Lógicamente Porque No se comen No se comen Más que nada Porque si no Me voy a quedar Echándome un sueñecito Y no me da la gana Ah, y otra cosa Que os quería enseñar ¿Vale? Es muy importante Además Muy importante Que es lo que Lo que quiero hacer ¿Vale? Es Que me he encontrado Unas semillas ¿Vale? Unas semillas Aquí las tenéis ¿Vale? Aquí tenéis ¿Vale? Tengo aquí la caja Tengo estas semillas Que estas las vamos a plantar Vamos a hacer un huerto Y las vamos a plantar Pero las que no Tengo Puedo plantar narco berris También Que creo que me van a venir Bastante bien ¿Por qué? Porque el otro día Me fui a coger La otra noche Me fui a un rayo A unos de estos rayos Que caen del cielo Y me dieron Como un cajoncito ¿Vale? Que lo tengo ahí guardado Que es para plantar cosas Como para hacerte Una especie de huerto Y la que quiero plantar Es esta Plan especies X seed ¿Vale? Esta es una planta carnívora Una planta carnívora Que quiero plantar Y quiero cuidar Pero eso ya lo veremos Más adelante De momento vamos a conseguir Nuestro primer Vamos a intentar conseguir Nuestro primer raptor Que es lo que Lo que quiero Me voy a comer todo esto Me voy a comer todas las frutas Que no me valgan Pero para ello Necesito más 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 flechas Flechas que las tengo aquí ¿Vale? Tengo que construir esto Así que Como tengo que construir esto Vamos a ver Drogas Necesito narcóticos Vale Perfecto Narcóticos Necesito narcoberries Y necesito carne podrida Por aquí Y puedo hacer No sé cuántos narcóticos Puedo hacer Pero creo que puedo hacer Bastantes A ver Uno Y creo que puedo hacer otro Vale Narcótico Vale Ya tengo un narcótico Ya no puedo construir más ¿Cuánto me pide Para hacer las flechas? Para hacer los narcóticos ¿Cuánto se necesita? No sé cuánto se necesita Para hacer los narcóticos A ver Narcótico 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 Vale Necesito más Narcoberries de estas ¿Vale? Creo que son cuatro Narcoberries las que se necesitan No estoy seguro A ver Narcóticos ¿Dónde lo pone? Vale Narcoberries Necesito cinco Vamos a tener que buscar Narcoberries Porque necesito cinco Narcoberries Y no tengo una mierda De Narcoberries ¿Sabes? Bien Ya estoy aquí Ya hemos recogido Unas cuantas Narcoberries Creo que las suficientes Creo que voy a ir bien De Narcoberries ¿Vale? Para meter todas aquí Vamos a ver Cuántos nos podemos hacer Cuántos narcóticos Drogas Narcóticos Vale Vamos a ver cuántos Narcóticos nos podemos hacer Que los vamos a necesitar Bastante Para Poder Hacernos las flechas Esas flechas que dormirán Al dinosaurio Para que nosotros podamos Luego tamearle Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Así que voy a Voy a hacer todas las que pueda A ver cuántos puedo Seis Vale Pues se van a ir haciendo Y mientras se van haciendo Se van haciendo solas ¿No? Creo que sí Pues no puede ser tío No sabía que se hacían solas Ah sí Se están haciendo Vale Perfecto Vale Quedan tres Esto va rápido Bien Vamos a esperar a que se hagan Nuestros narcóticos Y ya vamos Siete Ocho Ya tengo treinta y cinco Tengo treinta y cinco flechas aquí Tengo solo dos Que son estas Que las que necesitamos Para los narcóticos Y una vez tengamos estas Nos piramos Vale ¿Qué tenemos? Nueve narcóticos Ya no nos da para hacernos más Así que nada Narcóticos Nos llevamos los narcóticos Y ahora sí que nos podemos craftear Nuestras flechitas Ahí Perfecto Vamos a craftear las nueve Que podemos craftear Que las vamos a necesitar Casi seguro Casi seguro Incluso es posible que necesitemos Más de nueve Dependiendo de cómo sea El El raptor ¿Vale? Dependiendo de cómo sea el raptor Que no sé cómo va a ser el raptor Que esa es otra Así que nada Bueno yo creo que ya estamos preparados Voy a ver el inventario A ver qué tenemos por aquí Inventario A lo mejor necesitaría Bueno necesito dejar bastantes cosas Porque llevo Llevo un poco de peso Extra de más Vale Vamos a entrar por aquí Vale perfecto Entramos Y vamos a dejar Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Vamos a dejar 200 de fibra Que para que No sé para que llevo tanto Vamos a dejar esto por aquí También Vamos a dejar Estas las frutas Me las iré comiendo por el camino Si Soy muy goloso yo Vale Fuera Ya no me entran más aquí Bueno si me entraba otro Pero bueno me da igual Voy a este Y voy a guardar aquí Inventario Inventario A ver acceso el inventario Y guardo por ejemplo Estas piedras Directamente las voy a dropear Porque no las quiero Y Y 200 de fibra más Que tengo por aquí Madre mía Tengo fibra para aburrir Pero me va a venir bien Me va a venir bien Para luego hacerme los techos Y las paredes Así que Tampoco es plan de tirarla Tampoco es plan de tirarla Vale Tengo comida Tengo comida Tengo de todo Y además me llevo preparado Un campamento de fuego Por si lo necesitáramos Y agua también Al agua Vale voy a beber Y ahora La cantimplora Ya la tenemos llena también No la cantimplora Se nos está vaciando Voy a llenarla Voy a llenarla Voy a llenarla un poquito Y nos vamos 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 Un poquito más cerca Perfecto Llenamos la cantimplora Y nos piramos Vamos ¿Dónde está Gapo? ¿Gapo? 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 He perdido a Gapo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que haya perdido a Gapo ¿En serio? ¿He perdido a Gapo? ¿Gapo? Ah Que susto me has dado Gapo Por favor No me asustes ¿Eh? No me asustes Bien Vámonos Bien ¿Por dónde voy a ir? No tengo ni idea Voy a moverme por aquí Porque creo que por aquí Podrán haber raptores ¿Vale? Quiero seguir la senda del río También No quiero alejarme mucho del río Porque voy a necesitar beber Más que nada ¿Vale? Y ahora encima tengo frío Vale Llevo una antorcha también Gapo Tienes que darte más vida ¿Eh? Compañero Tenemos que buscar Un velociraptor Y no un palasauro bugueadísimo Ahí ¿Con qué está bugueado ese? Con la piedra Muy bien Muy bien Está practicando Sexo con una piedra Bueno Es muy normal Vale Esta es una avispa Que paso de ella Vamos Gapo 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 ¿Cómo estás? Gapo estás en A ver Le tengo que poner en pasivo Pasivo Vale Perfecto Para que no ataque Más que nada Sobre todo Importante que no ataque Vale bien Puedes saltar Es que muchas veces Se quedan pegados Con las piedras Ajá Voy a ir bajando por aquí Gapo Vámonos Voy a ir bajando por aquí Perfecto Y por aquí Estaría Bien Que nos encontráramos Con alguno No sé qué clase de dinosaurios Puedo encontrarme por aquí Pero de momento Parece que raptores No hay ninguno Tortugas Vacas Nada Tortugas No me interesan Tampoco Uf Aquí hay más escupitajos De la familia de Gapo Gapo Madre mía Gapo Hijo lo que tardas Mira otro escupitajo Ahí de la familia de Gapo O es un raptor No, no es un raptor No Son escupitajos Pues nada Nos vamos Esos escupitajos No los queremos para nada Aquí en teoría Debería haber Algún raptor Que otro ¿No? Porque cerca del agua Lo siento Pero te voy Te voy a matar ¿Vale? Vale Perfecto Quiero tu carne ¿Vale? Quiero tu carne Que me va a venir bien ¡Ah! Cabronazo ¿Cómo sabía que me iba a cegar? El desgraciado de la vida No veo una mierda No veo ni tres en un burro Vale, ya Vale A ver si se me pasa el efecto Me cago en todo ¿En serio? ¿Qué está pasando aquí? Vale, bueno Pues nada Me he metido en terreno pantanoso Por lo que se ve Vale Es que estaba enamorado Teníamos a uno que estaba enamorado Y entonces ¿En serio, tío? ¿Qué hostias pasa? Bueno Pues nada ¿Más? ¿Alguno más? ¿Quiere venir alguno más? ¿Más? Eso Tú Tú cágate Claro que sí Me acaban de meter una paliza Del 15 Y tú te cagas Muy bien Muy bien Es perfecto Perfecto Voy a coger la carne No penséis que no voy a coger la carne De los bichos eso Vamos Me voy a comer esto Vamos a dar al 2 Y dame carne Vamos Carne por aquí ¿Dónde están los otros? Sí Me he cargado a 50 Por lo menos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Gapo ¿Tú los has visto? No ¿Tú qué vas a ver? Solo te cagas encima Vale Vamos a ir corriendo un poquito ¿Eh, Gapo? Vamos a aligerar Uy Esta tortuga está herida Pobrecilla Vamos, Gapo Menuda Menuda limpia de escupitajos he hecho Vale, a ver si me sube un poquito la vida Importante Triceratops Nada Triceratops Nada No, no, no No encuentro lo que quiero encontrar Que es un raptor Si no encuentro un raptor Me voy a cabrear Me voy a cabrear Gapo, ven aquí Por favor Vale, perfecto Vamos corriendo un poquito Como vamos de agua Tengo la cantimplora Pero bueno, tengo agua ahí también Bueno, espero encontrarme con un raptor Y no encontrarme con ningún bicho mucho más fuerte ¿Sabes? Que me pueda matar Vale, de momento por aquí Nada Vale, Gapo está bien Me estoy adentrando en terreno desconocido ¿Qué es esto? Voy a matarlo ¿Me atacan? ¿Por qué suena la música de como si algo me atacara, tío? No sé No sé por qué suena la música de como si algo me atacara ¿Estos te atacan o qué te hacen? Bueno, vámonos, Gapo Porque No sé qué hacen ¿Me siguen atacando o qué? Está sonando la música Como en plan de que te atacan, ¿sabes? Pero no me está atacando nadie Y me acabo de cagar encima, además Vale, que hay una casa de alguien, ¿eh? Y ahí hay otro, Gapo Vale, que hay casas de gente ya Entonces me estoy metiendo en un terreno que no me mola ¿Sabes? Porque aquí tenemos ya casas de personas O aquí podría hincharme a coger Narcoburris y movidas, ¿eh? ¿Dónde está mi Gapo, tío? Siempre pierdo al Gapo, Gapo, tío Gapo, ¿no me ves o qué? Hay que estar un poquito pendiente de los dinosaurios Porque algunas veces Algunos tienen como una especie de pequeño retraso Mental Y se quedan pillados con... Con cosas Como Gapo Que creo que se acaba de pillar No, 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 no Me sigue, me sigue Este Gapo... Qué susto me ha dado, lo es Subió de nivel Bien, bien, bien He subido de nivel Eso es buena señal Vale, no tengo... Vale, 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 vale Urgente, urgente Hay que comer y beber Vale, voy a utilizar la cantimplora Que para eso la tengo Y ahora vamos a comer un poquito Porque estamos aquí A tope A tope Bueno, ¿qué cojones, tío? Si tengo aquí... Tengo aquí esto para comer Todas las que necesito Vale, venga, venga, venga A comer Tintos berries Tintos berries Pa' mí A ma berry Venga, vamos, vamos, vamos También, venga Tengo carne cruda Vale, tengo carne cruda La comida ha subido Sí, sigue subiendo Me voy a comer frutitas Frutitas, frutitas Perfecto Todo ha subido El agua ha subido Vamos a llenar nuestra cantimplora Estamos en una expedición Buscando... Buscando el... 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 El raptor De la muerte A ver ¿Se activa la cantimplora? Vale, sí, perfecto Vámonos Pues nada Vamos a seguir buscando el raptor En teoría debería haber raptor Por aquí ya, eh Creo que si no... Si no encuentro un raptor Creo que voy a parar Y voy a buscar Aunque debería hacerme Quizá ¿Dónde está Gapo, tío? ¿Gapo, tío? Mira el tío Se queda pillado Se queda pillado con todo Le encanta quedarse pillado con cosas ¿Con qué te has quedado pillado ahora, tío? ¿Con una planta de 20 centímetros? ¿En serio? Vale, creo que los raptores Están por aquí, por el bosque Así que me voy a meter al bosque Ya está Me la voy a jugar Y diréis Faragant, te la estás jugando mucho Digo, sí, sí A mí me gusta jugármela Me gusta jugármela Vamos para allá Para el bosque Tenemos comida Tenemos... Hemos llenado el agua Y creo que aquí debería hacerme Uh, esto está muy, muy, muy denso Esto está muy denso Me da bastante miedo Me da bastante miedo entrar aquí Vale, vamos a investigar Gapo Confía Confías en mí, Gapo Confía en mí, Gapo Confía Vale, hay piedras Las piedras son buena señal Dodos El dodo este Me va a dar su carne Vale, perfecto Me da su carne Perfecto Llevo las flechas Me sigue Gapo Velociraptor 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 Y avispa A avispa A avispa toca pelotas también Ah, no, no es un raptor eso, tío Es otro escupita Joder Ven aquí, maldita avispa de mierda Vale, de momento no hay raptor tampoco por aquí Solo un escupitajo de estos Cago en la avispa de los cojones Capo, vamos a dejar... Vamos a pillarle que está desprevenido Ah, no estás desprevenido, eh Vale, vale Tranquilo Si sé que te vas a morir tan rápido ¡Ah! No Vale, vale Ya está, ya está Tranquilos, tranquilos Dos segundos Dos segundos Y que no nos ataque nadie Vale, perfecto ¿Sabes lo que pasa? Que no me quiero perder en el bosque Porque como me pierdo en el bosque Si que la hemos cagado bien Porque como me quede sin agua Me pierdo en el bosque Me quede sin agua Creo que es momento de hacer Una tienda de campaña aquí Porque el raptor este No, no, no aparece ¡Eh! Un volador de esos Eso también estaría curioso ¿Sabes? Hacernos con uno de esos Verás a Gapo Gapo, tío Gapo, tío Estoy detrás de la piedra Gapo Gapo ¿Detrás de la piedra? Gapo Aquí Madre mía, tío Es el momento de Se está haciendo de noche Vamos a buscar un campamento Como... Esto es como los Boy Scouts Hay que encontrar un campamento Cerca del agua Donde podamos hacernos nuestra comida Y donde estemos Medianamente A salvo Medianamente a salvo Creo que este es un buen lugar Para hacernos el campamento No sé cómo lo veis Pero creo que este es un buen lugar Para hacernos nuestro primer campamento ¿Vale? Aquí nos hacemos el campamento Y ahora encendemos el fuego Necesitamos madera Que no sé si tengo No tengo madera Pero lo cogemos en un momento Vale Vamos a picar un poquito de madera Que... De estos árboles mismos Vale 24 Aquí hay tronco Uy, esto es piedra Vale Vale, madera Vamos a ver Vamos a meter carne Y vamos a meter madera Y bueno Ya tenemos aquí nuestra pequeña hoguera Realizada Ala Y mientras que de paso Se va haciendo Carne Que vamos a necesitar Comamos de agua Muy justos Me voy a meter al agua Tenemos la cantimplora Pero teniendo agua aquí Pues ya bebemos del agua Vamos Perfecto Vale Tenemos hoguera Vamos a quedarnos aquí De momento Vamos a matar dodos Para que nos den un poquito más de carne De momento solo Solo de momento Vamos, dodo Ven aquí Ven aquí, dodo Muy bien Estaba enamorado de alguno De este Vale Vamos, dodo Todo, todo Ven aquí Todo Perfecto Carne Esto nos va a dar carne Ese de ahí Nos va a dar carne también Y ahora con esta carne La vamos a meter Aquí Estoy La verdad es que Me he alejado mucho De la zona segura Que es lo que yo llamo ¿Qué es esto? Level 44 Me está tentando No sé si cogerle ¿Me la juego? Con level 34 Es un level 34 ¿Eh? Se va Se va, se va Se ha ido Se ha ido Se ha ido Me la podía haber jugado Me la podía haber jugado Con ese Además Ha venido justo aquí En plan Estoy aquí Y tal Si quieres Cógeme Pero bueno No ha podido ser Vale, pues nada Vamos a seguir haciendo carne Vale Más carne por aquí Perfecto Vamos a comer un poquito Como vamos de vitalidad Vamos a subirle la vida Vale Tenemos de todo un poco Comida Tenemos también comida Para animales Sí Vale, perfecto Creo que vamos bien de comida No deberíamos hacer mucha más O a lo mejor hacer un poquito más Vamos a meter más 15 Vamos a meterle esto Vamos a sacar esto 20 de comida Vale Que se vaya haciendo Tú, guapo Vamos a investigar A ver si vemos algo Aunque de noche Se va a beber bastante poco Pero bueno Vamos a intentarlo De noche además Me da bastante Bastante miedo ¿Sabes? Perder Perder lo que sería la No, no se ve nada Es imposible hacer cosas de noche Vamos a empezar A que se haga de día Y continuamos Uh Ha suenado Ha suenado Eso A un bicho por ahí Un bicho tocho Vale No creo que tarde mucho En hacerse de día Vamos a ver Cómo va La esta Vamos a quitarla Esta Es que a lo mejor Se sienten atraídos Por la carne ¿Sabes? Que los animales Se suelen sentir atraídos Por la carne Hay que tener cuidado De no llamar mucho la atención Aunque bueno Tengo guapo Que me defiende Vale Voy a echar más madera Ese fuego Le voy a intentar mantener Siempre encendido Para Para más o menos Saber dónde estamos Vamos a alimentar el fuego Con más madera 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 Ahí Madera Por aquí Perfecto Carne Vamos a meter estos ocho También de carne Voy a llevar carne hecha Vale Treinta de carne Y tres por aquí Vale ¿Y cómo voy yo De agua y de carne? Bueno Podemos comer un poquito más Creo que podemos comer un poquito más Así que vamos a comer un poquito más Vale Creo que ya está amaneciendo Así que nos vamos a coger Cantimplora lista Vamos a llenarnos de agua a tope Agua a tope Perfecto Y avanzamos Por el bosque Por aquí no Por aquí Todavía está oscuro Todavía está demasiado oscuro Muy oscuro está todavía Vale Ya podemos ir avanzando Ya creo que se ha aclareado un poco Pero me he dejado carnes Me he dejado mis carnes aquí Vale Vamos a apagar el fuego Vamos a coger lo que tengamos aquí Porque seguramente tengamos cosillas A ver carne Carne hecha Nos la llevamos Y esto Apago el fuego Y lo dejo así Por si volvemos Que puede ser que volvamos Bien Tenemos Cantimplora Tenemos comida Vamos a seguir buscando Nuestro dinosaurio El gapo es lentísimo Vale 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 gapo me sigue Perfecto No veo Ningún raptor Por ningún lado Y mira que estoy adentrándome Mira que estoy adentrándome En el bosque Voy a correr un poco más El agua se me gasta enseguida Nada Solo De los que escupen De esos Nada más Que escupen Vale Ha caído Perfecto Vamos a seguir avanzando Necesito ir A un llano A ver si por aquí Hubiera algo ¿Avispas? ¿En serio? Pues nada Me estoy recorriendo Todo el bosque Y no he encontrado Ni a un raptor Ni a un solo raptor Gapo tío Gapo ¿Dónde estás? Gapo Sígueme El gapo se me pierde El gapo se me pierde Gapo Bueno Estamos jugando A pura supervivencia Porque estamos Un raptor Vale, vale He fallado He fallado Otra flecha Estoy fallando Flechas Estoy fallando Todas mis flechas Tío Vamos, vamos Otra Me estoy quedando Sin flechas No, 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 no No, no, me va a matar Vale, vale Ha caído Oh Ha caído Ha caído Vale Uh A nada de vida A nada de vida Lo he conseguido A nada de vida Me he puesto hasta nervioso Porque pensaba que me iba a matar Sinceramente Pensaba que me iba a matar Voy a Voy a Voy a cogerle Chaval Como estoy de vida Estoy fatal Agua, agua, agua Vale, agua Tenemos agua Vale, perfecto Vamos a A tamearle Hay que darles Vamos a ver Vamos a meterle comida Vamos a meterle más comida Vamos a meterle más comida Vamos a meterle Narco Berries Que Tengo un problema Tengo un problema Bastante grande Y es que no tengo Tengo un problema Bastante grande Y es que no tengo Narco Berries Tócate los huevos Así que vamos a quitarnos El 5 Y vamos a empezar A coger con la E Por aquí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me quede sin Narco Berries Tío Vamos a darme Narco Berries Narco Berries No de estas No Narco Berries Necesito Narco Berries Por favor Narco Berries Narco Berries Por favor Vale Narco Berries Tengo Narco Berries Tengo Narco Berries Tengo Narco Berries Vamos Tranquilo Tranquilo Raptor, tranquilo, voy a por tus narco berries Vale, dos narco berries Esta tengo que hacer que se las coma a él Vale, se está tameando Se está tameando bastante bien Tengo más carne, necesito Agua Necesito agua, quizás, sí, agua necesito Vale, no sé, bueno Vamos a ver, vamos a relajarnos Casi muero cogiendo mi primer Raptor Casi muero Me he visto muerto, sinceramente, me he visto muerto Menos mal que se ha dormido Y he podido un poquito ahí, pues, salvarme El culo, ¿sabes? Salvar el culo como he podido Vale, tengo más narco berries por aquí Aunque creo que de narco berries va bastante bien Vamos a ver si Conseguimos hacerlo, conseguimos tamearle Y si conseguimos tamearle Sería la caña, sería la caña de España Bien, no sé cuánto va a durar en tamearle Vale, va a tardar mucho en tamearle Así que como vamos a tardar Voy a cortarlo aquí Y en cuanto ya lo tenga Comienzo con el nuevo vídeo, ¿vale? Así que ahora nos vemos, chavales Bueno, chavales Y aquí estamos Vaya pechuga que tengo, ¿eh? Por cierto, por eso me llamo pechuga Aquí estamos con nuestro amiguito Aquí está, mirarle Eh, 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 eh Aquí le tenemos Primer raptor Bueno, para tamearle He tenido que Todo esto estaba lleno de plantas Todo eso estaba lleno de plantas Por ahí, alrededor de la roca y todo He tenido que hincharle a narco berries Y darle comida, ¿vale? Para que el tío, pues, pues siga comiendo Y no baje el tameo Y todo vaya bien Y siga comiendo Así que nada, ya tenemos nuestro raptor Ahora lo que voy a hacer es Irme a casa Lógicamente Irme a mi casa Voy a cortar aquí para Porque tengo que llegar hasta casa Y una vez llegue a casa Lo que vamos a hacer A ver, le quiero ver A ver si me sigue ¿Me sigue? Sí, el raptor también me sigue Vale, perfecto Vámonos aquí ¡Oh! ¿Cómo corre, chaval? Así da gusto Así da gusto Lo siento, Gapo Lo siento, Gapo Pero el raptor Corre mucho más Pues ya tengo aquí a mis dos dinosaurios Dos primeros dinosaurios Y me hace ilusión Porque le tengo aquí ya Pobre... Qué guapo Se acaba de cagar y todo Ya es normal Que se caguen es normal Y bueno, pues aquí lo tenemos Ya Me voy a hacer una foto con ellos Con los dos Me voy a poner así Y voy a darle acá Y nos hacemos una fotito ¡Eh! Aquí estamos Claro que sí Qué bonitos son Qué bonitos Preciosos Son preciosos Bueno, voy a cortar aquí Me lo voy a llevar a casa Y luego os enseño Cómo le meto la montura Que ya me la creé La montura para el raptor Y vamos a ver cómo corre Ahora nos vemos Bueno, pues aquí estamos Ya por fin En casita Casita rosa Por supuesto Y aquí tengo a mi raptor Como veis ya le he puesto La montura Que ya había fabricado De raptor Ya dije que iba a fabricar La primera montura Lo que quería tener Lo primero era un raptor Y aquí le tengo Ya nos podemos montar en él Ya podemos ir Y esto que para qué no nos va a venir bien Nos va a venir bien Para que los próximos episodios Los próximos capítulos Pues ya no tenga que ir andando Que tardamos muchísimo Me tengo que ir haciendo Como habéis visto Fuego, comida Para ir comiendo Pero bueno Ha estado bien Porque ha sido un capítulo de supervivencia Hemos estado por el bosque Hemos ido Se nos ha hecho de noche Nos hemos creado una hoguera Hemos comido Hemos bebido Llenado las cantimploras Supervivencia Y luego encima Hemos cogido nuestro raptor Lo hemos tameado Y lo hemos conseguido Y casi morimos Ha sido bastante intenso Espero que os haya gustado El episodio Si es así Pues no dudéis en darle like Favorito Ya tenemos nuestros Primeros dos dinosaurios Y en el siguiente episodio Intentaré tamear otro dinosaurio Intentaré plantar un poquito Veréis la casa un poquito más avanzada Ya veréis lo que voy haciendo hoy Fuera de cámara Y dicho esto Nos vemos en el siguiente episodio Un saludo Hasta la próxima Adiós